Hola a todos, bienvenidos a Puntillas Miquirú, hoy mis amigas vamos a hacer una manualidad, vamos a hacer estas pequeñas flores de cempasuche, estas yo las voy a utilizar para hacer una pequeña manualidad, ustedes al final lo van a ver, pero les voy a enseñar la forma de cómo vamos a hacer este tipo de florecitas, yo las voy a necesitar así sin tallo, pero si a ustedes les gusta y lo quieren hacer con tallito, también les voy a enseñar cómo hacerlo, bien entonces vamos a comenzar, vamos a hacer un lado nuestras florecitas, vamos a ocupar nuestro papel crepe, así se llama este papel, yo ya le corte varias, de un solo rollito que así lo venden en la papelería, yo ya realicé 6 de las que acabo de mostrarles, aquí me queda este pedacito y lo vamos a hacer de la siguiente manera, yo voy a marcar hasta 5 centímetros, lo que yo voy a ocupar, en cada una de las florecitas, yo aquí la voy a cortar, de aquí me va a salir otra, o sea que por lo tanto van a ser 7 como 8 flores, 9 florecitas, aquí me salen 2 tramos, 9 florecitas me van a salir de un rollito, bien, una vez que yo ya las tengo así, vamos a meter por el medio, aquí ya tengo la mitad, aquí yo voy a empezar a cortar, yo voy a cortar hasta, vamos a decir, vamos a dejar como 2 centímetros antes de llegar a, hasta abajo, acomodamos, porque aquí está mal acomodado, como me lo dieron, vamos a dejarlo así, no importa que esté así, bien, de este lado fue el corte, ahí está, y vamos a empezar a cortar, hasta donde dejé, el primer corte, hasta ahí, son cortes delgaditos, en esta forma, facilísimo, que suena ser estas florecitas, yo voy a adornar, lo que es una diadema, para complementar, un disfraz, que este, tengo que realizar, entonces, tengo que hacer estas flores, bien, una vez que terminamos de cortar, vamos a desenrollar, todo nuestro papel, miren, así nos queda, ahí está, aquí está hasta el final, bien, vamos a comenzar ahora, este es el principio, vamos a hacer primero, este, esta florecita, con su talla, para ello, yo, este, tengo, un pedacito de, de palo, de, varita de, madera, y, vienen así en largo, miren, este es el largo, yo, yo, de un largo, saque dos, entonces, para mostrárselo, pues, lo cortamos a la mitad, vamos a hacer lo siguiente, en nuestra varita, con nuestro silicón, vamos a poner un poquito de silicón, y, vamos a empezar a enrollar, este es para que no se mueva, nuestro, este, como se llama nuestro papel, miren, en esta forma, ahí así, aquí volvemos a poner, otra gotita, y seguimos, enrollando, a modo de que nuestro enrollado, no quede, flojo, y para ello, por eso, colocamos, un poquito, de silicón, en esta parte de aquí, miren, vamos a poner otro poquito, y aquí vamos a ir bajando, un poquito más, del enrollado, de nuestro, en nuestra varita, es muy poquito, miren, y seguimos enrollando, hasta terminar, toda nuestra línea, que cortamos, y aquí ya terminamos, vamos a dar, aplicamos un poquito, de silicón, para que quede bien, vamos a esperar, a que seque un poquito, ahí ya está, va a quedar, un poquito flojo, en esta parte de aquí, eso no importa, ahora, vamos a, ocupar, un poquito, de floratel, para hacer, lo que es, el tallo verde, vamos a enrollarle, en esta forma, vamos a enrollarle, vamos a enrollarle, en esta forma, lo que es, el contorno, o el largo, de lo que es, el palito de madera, bien, aquí ya terminamos, cortamos, ahora sí, tomamos esta parte, de aquí abajo, y solamente, vamos abriendo, todos los, pequeños, pétalitos, de nuestra flor, vean, tan fácil, tan sencillo, una flor de cempasúchil, en, papel crepe, ahora, yo lo voy a hacer, sin la maderita, porque así es como, lo voy a ocupar yo, pero yo les quise enseñar, esta versión, y a ver, cuál de las dos, les agrada, les gusta, aquí ponemos, nuestras dos flores, ahora vamos a hacer, lo mismo, la misma, los mismos pasos, vamos a cortar, nuevamente, nuestro, nuestro siguiente, corte, que son nuestros, cinco, centímetros, y aquí, hacemos nuestra raya, y cortamos, y aquí ya lo tenemos, hacemos lo mismo, que hicimos, con el anterior, la florecita, que formamos, lo mismo, el mismo corte, ahí está, ahora comenzamos, y vamos a hacer lo mismo, miren, espérlife, si, y hat海, con el anterior, y hurtas, se está Psalm 06, con el anterior, Bien, aquí yo ya terminé de cortar, igual vamos a desenrollar nuestra línea. Bien, vamos a comenzar de este lado y yo voy a hacer lo siguiente, yo no me voy a empezar a enrollar, aquí miren. No jalemos demasiado para que no se nos vaya a romper nuestro papel, porque este papelito es algo frágil, aquí lo que estoy haciendo, miren, nada más doblo, unas 4 o 5 veces y ya después enrollo para tapar esos dobleces, miren. Así. Una vez que los tape, vuelvo nuevamente a doblar, miren. Y vuelvo a tapar esos dobleces. Bien. 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 Y aquí yo ya termine de enrollar y con un pedacito de hilo, lo que tengamos a la mano, miren aquí yo ya termine, acomodo, aquí cortamos ahorita, yo aquí ya tengo un pedacito de hilo verde, nada más vamos a enrollar, ir jalando, así, y una vez que ya enrollamos pues vamos a hacerle unos dos nuditos, aquí ya no se nos zafa nuestra flor. Yo lo voy a ocupar de esta forma para adornar mi pequeña diadema porque así pues yo lo voy a ocupar, cortamos nuestro sobrante, aquí yo voy a cortar un poquito porque lo veo muy grueso. Bien, ahora acomodemos nuestra flor, simplemente la vamos a abrir, así nos debe de quedar. Bien, ahora yo voy a utilizar mi diadema que yo voy a utilizar, también lo forré con floratel porque era de tono color rosa, miren. Y aquí yo voy a empezar a colocar mis flores, no, vamos a ponerlo mejor en esto, más o menos que quedara como por acá, aquí sí yo le voy a poner bastante para que no se me vayan a caer a la hora de que las traiga puestas, así. Así yo las voy a ir colocando en toda mi diadema, yo voy a esperar a que seque cada una de las flores, que seque, se enfríe, el silicón, más o menos la otra irá a quedar, yo le voy a cortar a esta un poquito porque me quedó muy, muy largo la parte de abajo, para que no quede muy, muy abierta. Y así ya las rebajo, si han dado caso, llegan ustedes a hacer una manualidad como la que estoy haciendo, este es para un disfraz, miren aquí ya se bajó. Hay que esperar a que seque el silicón para que no cambie de posición. Nuestras flores, esta es más chiquita, no importa, quedó más o menos a esta altura, pues ahí yo voy a colocar mi silicón. Así. Yo voy a seguir colocando mis flores, y ahorita que seque, les voy a enseñar mi diadema como va a quedar. Bien mis amigas, mire hemos terminado, bueno, he terminado la diadema, el complemento que yo voy a utilizar para un disfraz, vean. Por la parte de atrás, pues no importa porque el cabello me lo va a tapar, pero por enfrente, así va a quedar. Para esta diadema, utilizamos seis florecitas, florecitas, desempasúchil, ya sea que la hagan de esta forma, o ya sea con sus tallos. Vean. Aquí hay que bajarle, todo donde queda hacia arriba, bajenle, acomodenle los petalitos. Aquí nada más es forma de, el caso es de acomodarle todos los petalitos para que nuestra flor se vea bonita. Bien, pues amigas, amigos, eso es todo de este, de esta pequeña manualidad. Esperando les guste, les agrade, como siempre, regalenle un me gusta, no dejen de ver los comerciales de mi canal. Y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias, por favor.